Bueno, estamos atravesando un momento en el mes de septiembre, estamos casi a mediados de septiembre, en donde todos los productores o todos estamos esperando la posibilidad de ocurrencia de lluvia, ¿no? Sabemos que salimos de un invierno muy seco, que veníamos también de un verano seco, en donde no se pudieron hacer las reservas necesarias, sobre todo para lo que es la producción de leche y de carne de la zona, y bueno, eso trajo que después con las lluvias que ocurrieron en el otoño en forma media tardía, en el mes de abril, mucha gente también salga a sembrar e invertir en pasturas y también en la siembra de trigo, y bueno, todo eso llega hoy en una necesidad, digamos, bastante urgente de lluvia, porque los trigos sembrados obviamente no han tenido más un acompañamiento necesario, muchos lotes están complicados, algunos ya se perdieron o fueron utilizados como reserva para los animales, y otros, bueno, están ahí aguantando, pero ya en una instancia definitoria y apuntando a rendimientos ya muy bajos, digamos. Y desde el punto de vista de los tambos, obviamente se están agotando las reservas, ya sea de lo que es la parte de forraje, todo lo que fue para picado, y también de lo que es el grano de maíz, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos hoy en día en una situación, digamos, de coyuntura, no solo por la falta de agua, sino que también monetariamente el productor se encuentra en una situación difícil, debido a que tiene que comprar mucho alimento para los animales, un alimento que después de la devaluación que tuvimos un tiempito atrás, aumentó mucho porque el grano de soja que tiene el derivado del espellor de soja o el grano de maíz que se usa en la alimentación del ganado lechero o de carne, obviamente al aumentar el dólar aumentaron su precio en pesos y no ocurrió lo mismo con el valor del precio de la leche, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde está la diferencia hoy que la lechería está quedando atrás con su precio y al productor se le está haciendo difícil comprar la alimentación que es necesaria, ¿no? Marcelo, hasta la actualidad justamente, y pensando en la próxima campaña de gruesa, ¿se hizo algún movimiento o están todavía en la espera de las lluvias? Bueno, obviamente que los productores en este caso siempre tienen que estar atentos y obviamente si están esperando poder tener una siembra rápida y en primera instancia deberían ya tener por lo menos los lotes preparados, que hay muchos que ya lo han hecho, o sea, realizar los barbechos necesarios, contar con un lote libre de malezas es fundamental por dos cosas, una que nos permite implantar enseguida ni bien tengamos ocurrencia de lluvia y otra también para que no nos sigan consumiendo la poca humedad que tenemos en el suelo, ¿no? Así que, bueno, creo que desde ese punto de vista muchos productores ya han barbechado sus lotes, ya sea de forma química, con los tratamientos, digamos, de agroquímicos, o también alguna preparación con labores, ¿no? Así que uno está a la espera, en esta situación tenemos dos posibilidades de siembra, en esta fecha siempre que son factibles para los productores de la zona, que una es la parte de girasol para cosecha y la otra es la siembra de maíz, ya sea también para cosecha o bien para la producción de forraje, ¿no? Pero, bueno, necesitamos hoy con el perfil como está, también si están midiendo humedad en el suelo y demás, estamos necesitando una lluvia de importancia, por lo menos de 50 milímetros para arriba, en una forma generalizada, ¿no? Ocurrió unos 10 días atrás unas precipitaciones que no fueron, digamos, parejas, ni tampoco, exacto, generales, ni tampoco con un milimetraje importante. Entonces, bueno, eso simplemente sirvió un poquito nomás para activar en alguna zona, algún lote muy bien preparado, se pudo sembrar algo, hubo, pero es muy baja la superficie que se sembró, ¿no? Bueno, con respecto al girasol, estamos ahora en una fecha óptima, digamos, o ya tal vez medio pasándonos en fecha, pero siempre hemos tenido siembras, hasta todo el mes de septiembre hemos realizado fechas, siembras de girasol, a veces ya de una forma ideal, digamos, pero se puede estirar hasta el fin de septiembre en lo que es a girasol. Con respecto a maíz, también la fecha es muy similar, no deberíamos pasar de septiembre, pero bueno, muchas veces hasta el 10, 15 de octubre, sobre todo por ahí cuando son los planteos para forraje, en la producción de leche, bueno, la fecha de siembra se puede estirar hasta el 10, 15 de octubre, sabiendo que corremos algunos riesgos ahí de caer con el mes de diciembre, donde hay altas temperaturas, y bueno, si no nos acompaña el clima, por ahí tenemos otro tipo de inconvenientes, ¿no? Pero bueno, la necesidad por ahí a veces es grande, los productores quieren hacer reserva, y bueno, obviamente se va a tener que salir un poquito de las fechas óptimas para poder implantar los cultivos, ¿no? Obviamente el agua es uno de los, digamos, pilares fundamentales en la producción, pero obviamente después que hay distintas etapas que van definiendo también el rendimiento del cultivo, ¿no? Bueno, partir obviamente con la elección de un híbrido adecuado, en el caso de maíz, en nuestro caso que trabajamos con la empresa, con la marca de cal, bueno, obviamente son híbridos siempre muy recomendados, de alto potencial de rendimiento, y de muy buena estabilidad en la zona, o sea, todo el productor que vos le preguntas por un híbrido estable y rendedor en la zona, te va a nombrar la marca de cal. Así que, bueno, hoy contamos con distintas alternativas, tenemos distintas tecnologías, como bien vos dijiste, hay para siembras de primera, tenemos también, ya se viene haciendo una campaña y una venta anticipada de maíz, también para lo que es la fecha de siembras de segunda, ¿no? Y hasta de tercera hubo este año, ¿no? Claro, claro, sí, sí, bueno, justamente también tenemos que ver, exacto, hay de todo tipo de alternativas buscando producir, ¿no? Pero bueno, eso va a depender un poco, obviamente, del factor fundamental, como decíamos antes, en qué momento llueva, cuándo ocurren las mismas, y bueno, intentar de ahí sacar el máximo de provecho, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que era la tecnología de maíz, te decía que contamos con varios híbridos, tenemos híbridos nuevos, como el 7272-3 secta, el 7303-3 secta, y bueno, y también materiales que ya veníamos usando y que son muy recomendados, y que también lo usan los productores para la producción de silo, como son el 72110 Pro 4 y el 72220 Pro 4. Marcelo, justamente, convengamos que esta zona es mixta, ¿hay planteos en maíces que pueden ser doble propósito o hay para cada una de las actividades? O sea, normalmente, dentro de Decal, lo que tenemos son maíces con actitud de producción de grano, pero bueno, desde ahí también que hay que ver el productor qué es lo que está buscando en su establecimiento, ¿no? Muchas veces hace falta fibra, en donde por ahí el grano no es tan importante y lo suplementan por otro lado, pero normalmente se está dando que en los sistemas de producción de leche de hoy en día, de alta producción y de alta alimentación de calidad, se están necesitando cada vez silajes de mejor calidad. Y un silaje de mejor calidad se logra justamente con un material o con una producción de grano alta. Entonces, nuestros híbridos de Decal, para esos planteos, serían la característica o el ideal para poder tener calidad y no tener que estar dando tanto grano por otra parte, ¿no? Así termina esta primera parte de Campo Abierto. Ya volvemos en instantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!